Bueno, estamos con Pablo Palacio para ferroperriloveste.com.ar Bueno, último entrenamiento, después una victoria necesaria, sufrida, pero que cambió un poco el clima, ¿no? Sí, sí, la verdad, era una victoria que la necesitábamos, creo que bueno, hicimos todo lo posible, el grupo siempre trabajó, siempre estuvo unido y bueno, la verdad que contento, fue una semana distinta, bueno, ya mentalizado desde el 1, estuvimos en el partido de mañana. Lo charlábamos un poco en el programa diciendo, era una victoria que necesitaba, que ferro había arrancado mal y eso no había podido dejar laburar, había como una tensión, ¿no?, distinta. Sí, nosotros siempre tuvimos claro el objetivo, siempre también nuestra idea, así que nada, estábamos tranquilos, sabemos que todo el esfuerzo y el trabajo que hacemos día a día va a tener su recompensa, creo que hicimos un partido inteligente y nada, necesitábamos la victoria más que nada por nosotros para seguir mentalizado fuerte para lo que viene. Y ahora en caballito digo, hay que ser protagonista, es por ahí otra mentalidad, ¿qué se habla en este momento previo? No, no, como siempre lo dijimos, ser protagonista, estamos en deuda en nuestra casa, tuvimos que, mañana, no podemos dejar pasar más puntos, sumar a tres, y nada, como bien dijiste, ser protagonista y ir a buscar el partido del final minuto. La última, en lo personal, ¿cómo estás? No, la verdad, muy contento, con muchas ganas y nada, motivado para la mañana. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias. Gracias.